Música A ver, ¿cómo iniciamos? Estoy pensando Colocar los brazos Aquí en el centro Imagina un punto Y es un punto Donde tú ahí ves Tus logros En la medida en que tú ves tus logros Sientes mucha alegría Y ese punto Ves cómo va bajando Y baja con los brazos Va bajando lentamente Porque se ponen pesados Al llegar A tocarte Los brazos Porque se caen totalmente Tú entras en una tranquilidad Y una relajación muy profunda Y en una paz interior Para iniciar la sesión Entonces, mira ya tu familia Los brazos cada vez Se ponen más pesados Mi voz Mi voz te ayuda a relajarte Te sientes Muy feliz Muy contenta Por lo que vas a hacer Vamos Bajando Los brazos Se van poniendo muy pesados Y toda tu familia Todos los lobos Todo lo que ves ahí Se convierte En una luz verde Muy brillante Y esa luz Empieza a invadir Todo Todos tus manos Brazos Etcétera, etcétera Y vas viendo Tus manos verdes Y más pesadas Pero muy pesadas Siente el peso Mira el color Y más pesadas Y más pesadas Muy pesadas Al llegar Entras en un Con un descanso En un sueño Muy pesadas Y sientes Tranquilidad Siente Como La luz verde Empieza De las cadenas Hacia abajo A invadir Los músculos Hasta llegar A los pies Y sientes Una tranquilidad Extraordinaria Es un verde De salud Salud mental Salud psíquica Salud física Y de cadenas Hacia arriba También el verde Empieza A pasarse Por todo el cuerpo Y te sientes Tan relajada Pero tan relajada Que por fin Vas a hacer un ejercicio De interiorización Muy Pero muy bondadoso Para ti Porque tú lo has querido Te sientes Muy bien Muy feliz En paz Cuento de 5 a 1 Al llegar a uno Va a llegar Cosas Que te han impactado En la vida Recientes y pasadas No importa No importa Si son de aquí O son de allá No importa Si son del más allá O del más aquí Lo que te aparezca Pero que te ha impactado Y que han Influido En tu desarrollo personal 5 4 Los recuerdos pasan Pasan muchos recuerdos Las emociones Las emociones Los pensamientos También 4 3 2 1 Como una ruleta Asaltándonos Que queda 1 Hay muchos Pero en este momento Empiezan en orden Los que te han afectado Recuerdos Emociones Sensaciones Olores Gustos Etcétera 5 4 3 2 1 Escoges Seleccionas Lo que te está afectando Del pasado Del presente O de algo Más allá Cuando lleguen Dices ¿Qué está pasando? Lo que viví acá En Colombia En el momento Que conocí a una persona Lo que viví en Colombia En el momento Que conociste Como H Esa obra Esa obra Esa obra Esa obra Esa obra Sí Pienso que Que a raíz de De haber tomado Una decisión Que En cierta O sea Lo que viví En ese trabajo Me iba bien Pero Pero Por estar Ilusionada Por decirlo así Por Estar con una persona Que Que en su momento Estaba comprometida Pero También Quería Experimentar Algo Que yo también Quise Experimentar Actué De la manera Que Que quizás Me afecta Todavía ¿Qué es lo que te afecta De esa relación? El que El que realmente O sea Por Todo lo que yo pasé En ese momento Lo hice Por 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 estar más cerca de él Por Porque quizás Estuve La esperanza De Tener algo Maravilloso No Maravilloso Tener una relación Estable con él Porque A pesar de que Él Obviamente Tenía O tiene Su Hogar Siempre Estuvo Apartado De él Por motivos De trabajo Y por No No O sea Él Desde su hogar Por Motivos De su trabajo Y Él muchas veces Me decía Que Que lo que él Sentía Por Por mí No lo había sentido Durante mucho tiempo O no lo había sentido Ni siquiera Con la mamá De su hijo Porque yo Le Le llené Ese Ese Aspecto A él Allí Esa parte Pero Por Por Cosas que Tuvieron que Haber pasado Me fui A trabajar Con Con su papá Y Realmente Eso Fue Una De las Causas Que Quizás Hubo Una Separación Porque Fue En un Sitio Que Realmente Me Sentí Muy 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 Sola A pesar De que Expresas Que Eso Está Ahí Guardado Entre Más Salga Pues Él Me Decía Victoria Estás Segura Que Quieres Ir Para Allá Él En Ningún Momento Me Obligó Yo Le Dije Si Lucho Yo Quiero Ir Este Porque El Papá Y Él Me Dijeron Que 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 Me Iba Hacer A Cargo De Un Negocio Pues Y Que Si Nosotros Levantamos Este Negocio A Mí Me Iba A Ir Bien No Me Iba A Faltar Nada Y Yo Me Arriesgué Irme Viajé Con Su Papá Me Fui Para Quikdó Después Ahí Agarré Por Otra Vía Que Fueron Casi Como Siete Horas Después Lancha Y Cuando Llegué A Ese Sitio En Algún Momento Este Pensaba En Mi Familia Pues Pero Más Allá Dije No Bueno De Aquí Yo Voy A Reunir Voy A Poder Traerme A Mi Hijo Voy A Poder Estar Más Cerca De La Familia De Lucho Poder Estar Bien Pensaba Lo Positivo A Pensar De Que Estaba Rodeada De Gente De Gente Buena Y Mala Porque Será Como Un Pueblo Que Llegas En Lancha No Es Una Civilización Como La Que Yo Estoy Acostumbrada Y Ciudad Es Otro Cambio Otro Cambio Totalmente Y Y Y Pes De Todo Eso Lo Que Me Madre Seguí Luchando Empecé A Hablar Con Él Era El Único Que Sabía De Lo Que Yo Estaba Haciendo Mi Mamá Empezó A Decirme Que Por Que Yo No Llamaba Que Porque Puro Mensaje Y Yo Le Dije Que Yo Estaba Metida Allí En Ese En Ese Sitio Pero Si Sabía Que Yo Estaba Con La Familia De Lucho No Porque Él Es Militar Y Él Nunca Nunca En su Hida Ha Ido Para Esa Zona Donde Se Crió Su Papá Se Llamaba Bajo O Largo Así Y Él Dice Que Obviamente Él No Puede Ir Porque Él Militar Y Esa Zona Es Para Militares A Mí Se Me Venía Mucho En La Mente Mucho Que Dios Mío Se A Mí Me Secuestra Me Pasaba Algo Pero Yo Iba Confiada En Dios Y En Él Y En Su Papá Que Me Apoyaban En Todo En Todo Lo Que Ellos Me Daban Dinero Para Mandarle A Mi Familia El Señor Se Portó Súper Bien En La Casa Pero Más Allá De Todas Esas Cosas Más Allá De Todo Eso En La Zona El Escuchar Cómo Matan A Los Animales Este La Gente Tomando Sin Sin Cesar O sea Es Algo Como Que Sin Ley Totalmente Como Estar Viendo Una Película Vaqueros Eso De 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 Llegó La Alcaldesa Y Empezó A Repartir Aguardiente A La Gente Como Nunca Vive Mucha Gente Así Como Indios No Sé Y Eso Llovía Y Llovía Mucho Llovía Llovía Mucho Y Dios Mío Yo Lo Único Que Pensaba Era En Dios Y En Mi Familia Y Dije Dios Si Tú Me Trajiste Para Acá Es Por Un Propósito Pero Fue Tanto Mi Depresión En Sentirme Más Sola Todavía Yo Dios Mío Me Estoy Alejando Más De Mi Familia Me Estoy Alejando Más De Mis Compañeros De Mis Amigos Bueno No No De Mis Amigos Porque Creo Que Desde Siempre He Sido Una Mujer Sola He Tenido Pocas Amistades Y Ahí Empezó Mi Depresión Y Mis Problemas Con Él Allá Dure Casi Como Tres Semanas Más O Menos Tres Semanas Dure Y Ya Yo No Es Que Estaba Adaptada Pero Si Ya Tenía Como Que Cierto Ritmo De Lo Que Estaba Viviendo Pero Llegó Un Tío De Él Y Es Un Tío Que Él Me Me Comentó En Su Momento Que Robó Mucho A Su Papá Que El Papá Es Notario De Ese Pueblo Y Tiene Dinero Y Cuando Llegó Al Sitio Empezó Tratarme Como Que Si Yo Fue Una Cualquiera Como Una Mesera Y Llegó Con Gente Borracha Y Eso Me Deprimió Mucho Porque Lo Que Yo No Sentí Nunca Trabajando En El Bar Donde Yo Trabajé En Medellín Lo Sentí Ahí En Ese Momento De Ver Gente Borracha Así Gente Borracha Ver Gente Que Un Hombre De Eso Y Me Hace Algo Me Desaparece Me Dice Cosas Pero Entonces El Inocente Quizás Me Decía Bueno Victoria Si No Quieres Estar Más Allí Salte Yo No Te Y Hasta Que Explote De Hecho Le Comente A Su Mamá Cuando Yo Llegué A Quito Yo Le Dije Lucho Quiero Conocer A Tu Mamá En Medellín Mismo Me Dio La Dirección Fui Conocí A Su Mamá Su Mamá Un Amor Conmigo Almorzamos Juntas Y Hoy En Día La Última Vez Que Hablé Con Ella Le Dice No Me Lame Ni Me Escriba Más Porque Saber De Usted Me Hace Mucho Daño Porque Usted Es Parte De La Vida De Lucho Y De Verdad Que No Quiero Ella Estaba Ella No Sabía Que Lucho Y Yo Teníamos Algo Porque Tenía Si Tenía Su Relación Pero Ella Después Que Yo Le Comenté Todo Que La Lame Y Le Dije Ella Me Entendió Y Me Dijo Y Que Me Está Contando Y Siendo Sincera Y Porque Usted Haya Tenido Algo Con Mi Hijo No Quiere Decir Que Yo La Vaya De Querer Y A Pensar De Que Le Comenté Todo Ella Me Siguió Buscando Me Siguió Mandando Mensajes Bonitos Y Ha Estado Muy Pendiente De Mí Porque Eso Fue Lo Que Yo Le Sembré A Ella Pues Si A Cambio Su Papá No Su Papá Más Nunca Me Escribió Más Nunca Me Dijo Nada Yo Lo Llamé Porque Él Me Dijo Victoria Mi Papá Me Está Preguntando Por Ti Llámalo Digo No Es Que Yo No Lo Hice Porque Realmente Desde Que Yo Salí De Allá Tu Papá No Me Es Ni Siquiera Me Dijo Cómo Me Fue En El Viaje Me Venía Súper Llorando 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 Porque A pesar De que Yo Estaba En Ese Trabajo En El Bar Yo Me Sentía Bien Yo Tenía Mis Amistades Yo Lo Conocía A Él Allí A Pesar De que Mónica Era Lesbiana Y Sus Cosas Sus Problemas Con Su Otra Pareja Y Todo A mí No Me Afectaba Ella Me Contaba Sus Cosas Y Si Teníamos Algún Roce Porque Yo Tenía Varias Amistades Allí Yo Las Consideré Amigas Amigas Y No Sé Si Fue Un Error Lo Que Me Comentaba A mí Mónica Y Lo Que Era Mónica Y Dos Muchachas Más Dos Chicas Más Eran Parte De Mí Y Todo Lo Que Yo Sentía Se Los Contaba A Ella Lo Que Mónica Me Contaba Yo Venía Y Se Lo Comentaba A Una De Las Muchachas O A La Otra Chica Pero Yo Les Confiaba A Ella Lo Que Quizás Mónica Me Contaba Porque Las Consideraba Mis Amigas Mónica En Muchas Oportunidades Me Dijo Que No Me Confiar En Él Y Que La Gente De Color Te Ofrecen Y Te Ofrecen Y Después Si Y Después Te Ser Ella Me Lo Aconsejaba Mucho Y Quizás No Me Enamore Pero Si Me Ilusioné Porque Quería Tener Alguien Realmente En Mi Vida Porque Desde Que Yo Llegué A Colombia No No Había Experimentado Eso Y Cuando Llegué Al Bar Me Cerré Totalmente Y Dije Yo Aquí Yo No Voy A Conseguir Nada Yo Aquí Yo No Voy A Conseguir Una Persona Una Estabilidad Una Persona Que Tenga Realmente Deseo De Estar Conmigo De Buena Manera Pero Cuando Lo Conocí A Él El 6 De Enero Nosotros Hablamos Y Él Llegó Con Su Papá Y Una Amiga De Su Papá Y Él Nunca Nunca Desde El Momento Que Yo Lo Conocí Llegó Con Malas Palabras O Faltándome El Respeto Diciéndome Mira Vamos A Salir Nada De Eso Muy Como Si Caballero Totalmente Y Marcó Diferencia Pues Realmente Marcó Diferencia Pero Más Allá De Todo Lo Que Pasó Quizás Él Se Sintió Presionado En Que Yo Lo Llamaba Mucho Cuando Estaba Allá En En Ese Campo En Algún Momento Le Dije Que Todo Lo Que Yo Estaba Pasando Y Lo Que Sentía Era Por Culpa De Él Toda Mi Frustración De Haber Dejado El Bar Y Un Trabajo Donde Yo Estaba Estable Y Y Él Se Alejo O sea En Algún Momento Me Dijo Tengo Demasiada Presión En Mi Trabajo Como Para Tener Otra Presión Y Me Causaste Mucha Molestia Y Hasta El Soldado Y Pues No No Sé Nada De Él Ni Tampoco Realmente El Saber De Él Me Afecta Me Afecta Mucho Y Si Te Afectas Porque Hay Algo Ahí Te Afecta Porque Si Tú No Sientes Nada Por Él Aún No Le Afecta ¿Cierto? Yo Si Creo Que Tú Por Lo Menos Dejaste Crecer Un Amor Ahí En El Negrito Yo Creo Porque Si No Afecta Aún Le Interesa Un Rau Si Sabio No Saber Estás Conectado Con Él Qué Emocionante Digo Yo Tú Lo Con Es Sincera Contigo A eso Si Realmente No te voy a negar Que Pienso En Todo Lo Que Vivimos Porque Fue Fueron Dos Meses Muy 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 Fuertes Entre Los Tanto Que Hasta Llegamos No Tanto Que 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 Realmente Vivimos Juntos Vivimos Juntos Porque Él Estuvo De Vacaciones En Medellín Y Realmente Él Vivía Con Su Hermana Y Él Montó Un Negocio De Comida En Medellín Y Después Que Yo Me Retiré Del Bar Yo Me Enfoqué Más Con Él Me Fui Al Restaurante Lo Ayudé En Todo En Todo En Abrir El Negocio Todo Y Prácticamente Vivíamos Juntos Porque Él Se Quedaba Conmigo Sí Y Eso Para mí Fue Parte Fundamental Eso Porque Él Me Tomó En Cuenta Lo Que No Tomaba En Cuenta Con Su Pareja Me Tomaba En Cuenta A mí En Todo Y Fue Algo Así Como Que Una Estrella Algo Que Pasó Y Como Te Digo Yo Tengo Tres Años Separada Del papá De mi Hijo Que Fueron Diez Años De Vivencia Me Me Afectó Mucho El Que Él Haya Tenido Su Hogar Que Haya Formado Y Yo Decía Dios Mío Cuando Voy A Formar Yo Mi Hogar Mi 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 Si 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 Él Ahorita Tiene Un Hogar Tiene Una Niña Tiene Su Esposa Si Tuvimos Diez Años Y De Allí Bueno Me Separe Y Y Fue Algo Superado Pues Porque Pasé Por Mis Frustraciones Si Por Él Pero Como Te Dije Cuando Llegué A Colombia Llegué A Eso A Trabajar A Enfocarme En Lo Que Quería Siempre Estaba Enfocada En Eso En Mi Trabajo Si Superado Sánchez Enfocada 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 Contra Enfocada Yo Espero Enfocada Enfocada C ancestral